¡Gracias! televisión, edición y todo esto lo tiene bastante claro y es bastante bueno y ahora lo veréis que es un magnífico formador y la forma de exponer los temas, ¿no? Después cuando sale el acabe, empezaremos con los amigos de Fototécnica y con Enrique Pacheco que serán los que nos enseñen las nuevas características y tenemos imágenes y tal del 8 boom frame, ¿vale? ¡Gracias! Buenos días por decir algo de buenos días porque el día que nos ha tocado de luego hoy es espectacular como para, bueno, sobre todo para eso, como ha dicho José, para salir fuera para grabar y eso, no es el día más idóneo. En lo que a mí respecta como os ha comentado José Manuel, la idea es que veáis un poco las novedades de de la nueva versión ahora mismo va por la Beta 2 de DaVinci Resolve la versión 12.5 yo la Beta creo que fue hace un par de días, tres que me la bajé y bueno, comentaros que a partir de la versión 12 bueno, con la 11 la verdad es que cambió muchísimo ya toda la interfaz del programa y eso y a partir con esta versión la 12.5 la verdad es que han apurado el entorno la han dejado prácticamente igual, pero han hecho creo recordar que son alrededor de 250 mejoras con respecto a la versión 12.0 ¿no? con lo cual las mejora muchísimo aquí, lógicamente, con el tiempo que tenemos no vamos a ver las 250 mejoras que tiene con respecto a la versión anterior pero sí que vamos a ver las más digamos, las más llamativas ¿no? las que en un momento dado pueden resultar más más útiles ¿no? y más prácticas para aquellos que no lo conozcan algunos no conocen DaVinci Resolve levanta la mano así como yo vea vale, la mayoría sí que la conocéis ¿no? el resto DaVinci Resolve bien, pues de todas maneras yo voy a dar las novedades un poco del software y si me tengo que parar en cualquier aspecto o cualquier cosa que me queráis comentar aunque esté directamente o no relacionado con las nuevas mejoras de la versión 12.5 pues nos paramos un segundillo y lo vemos, lo que sé, vemos dudas que lo mismo hasta descubro cosas nuevas y todo porque es un software inmenso a la hora de tener ajustes y a la hora de poder trabajar con él de manera global deciros para los que no conozcáis el software que en un principio por decir la versión 8 o 9 por ahí cuando lo comprobó Blackmagic era un software de corrección de color y a medida que iba avanzando en versiones ya se empezaba a meter módulo de edición con lo cual ya teníamos un poco un todo en uno podíamos ir coger, importar material poner de editar poder hacer las correcciones de color o la potenciación del color y exportarlo todo ello además con la posibilidad, si quisiéramos de poder interactuar con otros software AVI, Premiere, Final Cut Pro 10 Final Cut Pro 7 para los que los sigáis teniendo y tal y poder hacer un workflow directamente de ida y vuelta con el programa desde la versión 12 por ahí, 11 ya a partir de la versión 12 Resolve siempre ha sido un poco goloso con recursos a la hora de trabajar con él vale, siempre como trabajaba no trabajaba, trabaja a través de la GPU de la gráfica pues siempre he recomendado tener una gráfica así potentilla para que no tuviera capacidad para poder visualizar tanto la interfaz gráfica para poder trabajar como y lo más importante la visualización de los clips con los que estamos trabajando bueno a partir de la versión 12 ya de hecho tengo un Osmabu Pro con lo que vamos a ver vale esto no trabaja con con ni nada ni trabaja con CUDA que es como Resolve con CUDA se puede entender mejor a la hora de poder trabajar si no trabaja esto tiene una Intel Iris de esta normalilla de esta y con eso Resolve se entiende también perfectamente lo que os quiero decir que a partir de la versión 12 la compatibilidad con el resto de ordenadores y gráficas tanto en Windows como en Mac pues se ha hecho un poquito más que vaya cualquier ordenador y que valga cualquier ordenador pues necesita un mínimo de resolución y un mínimo recomendado de RAM y de gráfica pero se ha abierto mucho más el abanico a la hora de de trabajar con hardware con Resolve bien si os parece abrimos el el software la primera novedad que no os va a saltar aquí porque yo no la tengo puesta la primera novedad que que salta con la nueva versión de DaVinci Resolve la 12.5 bueno podemos entrar en multiusuario para trabajar con varios usuarios o como administrador y tal vale este es el gestor de proyectos el project manager la primera opción que podría si lo tuviéramos instalado llamarnos la atención es que tenemos la posibilidad de trabajar ya con el idioma español os voy a poner aquí para que lo veáis yo soy un poco de la vieja escuela y no me gusta el software en español entonces lo prefiero en inglés pero para aquellos que que lo prefieran en español la versión 12.5 ya tiene la opción de tener español y la traducción no la he visto la he visto un poco por encima y la he bichiao pero todo el mundo habla de que las traducciones están medianamente bien todo lo bien que puede estar dentro del lenguaje audiovisual pero bueno la verdad es que yo lo que he visto está aceptable a mí ya os digo me gusta más trabajar con la versión en inglés porque estoy más acostumbrado a trabajar con el software en inglés pero bueno es una posibilidad que tenéis si os cuesta más o estáis más acostumbrados a trabajar con software español porque sepáis que ya también tenéis esa posibilidad bien otra de las posibilidades que tiene Resolve en la versión 12.5 es la de los Power Beans esto está cogido de Avid Resolve yo siempre digo cada vez que doy un curso que es un poco como una batidora que ha sido capaz de coger lo mejorcito de cada uno de los software y meterlo ha cogido lo mejor de Final Cut Pro 7 de Final Cut Pro 10 de Premiere de Avid y lo ha untado todo y ha hecho una interfaz bonita agradable intuitiva y ha cogido un poquito lo mejor bueno entonces la posibilidad de de los Power Beans alguno trabaja con Avid aquí levanta la mano please nadie trabaja con Avid hombre Héctor que tal trabajas con Avid bueno pues a partir de creo que de la versión 7 creo recordar Avid incorporaba la posibilidad de tener un BIM en el cual podíamos hacerlo desde cualquier proyecto eso un poco los Power Beans de aquí o sea a resumidas cuentas tener un BIM una carpeta para que nos entendamos con material por ejemplo música no se se me ocurre música fondo en el cual independientemente del proyecto que tengamos abierto pues podemos tirar de ese BIM sin tener que abrir cerrar un proyecto cogerlo de un lado importar sino directamente desde ese BIM lo podemos acceder con cualquier proyecto vale bueno esa es una de las de las novedades que tenemos dentro de la primera pestaña Resolve tiene cuatro pestañas fundamentales con las que trabajar vamos a ponerla aquí para que veáis que son bueno básicamente como traen la mayoría de los software una primera ventana donde podemos gestionar los medias directamente podemos coger etiquetarlos ver todos los metadatos que tienen los medias escuchar ver los niveles de audio comprobar los códigos de tiempo si tiene código si no si está entrelazado ordenarlo por carpeta desde la versión 12 tiene la posibilidad también de Smart BIMs los que trabajáis con Final Cut Pro 10 sabéis que los Smart BIMs son BIM inteligentes por decirlo de alguna manera que lo que hace es a partir de unos criterios de búsqueda él es capaz de cuando importamos material ir clasificándolo en las distintas BIMs inteligentes que tienen vale si tenemos material de la 5D y sabemos que empieza con el criterio de búsqueda de MV y tal pues le añadimos ese criterio de búsqueda dentro de un Smart BIMs y él cuando importamos algo ya todo lo que sea de la 5D o la 7D nos lo mete directamente en el BIM para no tener que ir clasificándolo ya sea el trabajo sucio lo hace rápidamente por nosotros bien el apartado de medias ya os digo sirve simplemente para gestionar los medias los BIMs añadir secuencias sincronizar desde la versión 12 ya podemos sincronizar por forma de onda muy parecido a a lo que se hace con Final Cut Pro 10 o con Pluralize con lo que estaba con el plugin que tenía Final Cut Pro 7 vale tenemos otra pestaña que es la de Edit antiguo conformado que bueno como su propio nombre indica es un una interfaz de edición donde tenemos básicamente cualquier cosa de cualquier editor que tengamos hoy en día ahora lo veremos la pestaña de color que es un poco el fuerte de de Da Vinci y la pestaña de deliver de entrega o la pestaña de exportación vale esos son los 4 los 4 entornos que tenemos dentro de Da Vinci bien dentro de la pestaña Edit si veis el entorno así global no hay nada no todavía no hemos importado ningún material pero es muy similar a cualquier otro editor no lineal vale vamos a trabajar en un principio con estas dos pestañas para que veáis un poco las novedades que tiene vale se puede crear favoritos rutas favoritos con lo cual yo tengo puesto aquí ahora el favorito del curso de resolve pero podemos crear para no tener que estar navegando entre distintas estructuras de disco duro externos pireni pireni pues crear nuestras rutas acceder ahí y se accede directamente vale pincho aquí en el curso de resolve y me salen ya directamente todos los medias vale vamos a coger cualquiera de estos este mismo vale meterlo dentro del proyecto de resolve es algo tan fácil como lo que acabáis de ver localizamos donde está y nos lo arrastramos a la parte inferior que es donde resolve organiza todos los medias si os fijáis aparece un clip con el skimming igual que el Final Cut Pro 10 para poder visualizar más o menos lo que tiene y con todos los metadatos donde está cuanto dura código de tiempo codec que lleva si lleva audio pues se escucharía en este caso veis una cosa importante me gustaría que veréis con resolve es que aquí nos indica en verde si la visualización está a tiempo real o no en este caso bueno es un ProRes normal que está tirado de de un rope que se que se exportó a ProRes y como veis desde un protáctil tira en en reproducción a tiempo real si no fuera a tiempo real nos indicaría ahí el número de fotograma ponle 25 que son 25 fotogramas por segundo nos lo indicaría ahí si va a 5 a 7 fotogramas por segundo lo que sea y lógicamente como no va a tiempo real nos lo indicaría de color rojo vale os digo para que tengáis una idea de de cómo es la visualización vamos a arrastrar aquí un par de de clips aquí más a esto otros más vale y bueno una vez que lo tengamos aquí podemos crear bins smart bins como os he dicho para clasificar el material como como quedamos desde esta misma pestaña de media podemos sincronizar si quisiéramos si hubiéramos audio por un lado vídeo por otro lo podríamos sincronizar desde esta misma pestaña podemos cambiarle el espacio de color si estuviera por ejemplo en rec 709 o en modo film de black magic o o ese log o canon log o lo que sea podemos cambiarlo directamente de la pestaña de media vale y una vez que lo tengamos la pestaña de media ya tengamos el material podremos hacer varias cosas o directamente seleccionar los clips desde aquí mismo y crear un nuevo timeline un timeline nuevo con el botón derecho y le digo voy a ampliar para que veáis hacer un nuevo timeline con los clips que he usado o a la vieja usanza nos vamos aquí con el edit y nos vamos para acá y le damos reproducir y podemos darle para adelante para atrás en fin funciona como la mayoría de los editores barria espaciadora hace play jkl j hacia atrás l hacia adelante lento a doble velocidad en fin igual que funciona con la mayoría de los software que estáis acostumbrados a editar pues funciona DaVinci Resolve vale que me gusta heredado también que trae muchas cosas como os digo de Final Cut Pro 10 es que ahora ya podemos ver la forma de onda directamente aquí con lo cual la verdad es que es una maravilla porque a la hora de localizar determinados fragmentos para darle un punto de entrada aquí y decir bueno de aquí aquí es la entrada vale se ve muchísimo más gráficamente que de la otra manera una vez que tengamos los puntos de entrada pues ya funciona como todo el software insertar sobre escribir añadir ponerlo en la parte de arriba si queremos pista 2 con cualquier otro editor esto si venís del mundo de Final Cut Pro 7 seguro que os sonará vale han metido además uno nuevo el añadir al final aquí a ver si me deja ampliar un poquito para que veáis vale han metido algunas opciones pero bueno vamos a darle aquí por ejemplo de sobre escribir y si os fijáis bueno pues ya lo tengo aquí con el Shift Z igual que Final Cut Pro 10 también si os fijáis el entorno es muy similar forma de onda todo igual vale pues vamos a play y como veis igual que cualquier editor vamos a seguir si queréis añadiendo uno más por ahí que tengamos vale esto ya es más de lo mismo otra de las posibilidades que tiene me parece interesantísima es de meter con la versión 12.5 eh meter marcadores y diréis bueno pues eso lo hacen todo eso sí pero es que los marcadores pueden tener duración con lo cual podemos decir por ejemplo vamos a meter marcadores aquí va con la tecla M vale nada más el marcador puede tener un par de marcadores aquí lo que sea y el marcador puedo coger y darle duración en el momento que lo tengamos seleccionado podemos añadirle nombre aquí y bueno nombre, color vamos a ponerle este en rojo si queremos vale y podemos añadirle la duración voy a ampliar para que veáis vale con lo cual el marcador o los marcadores con distintos colores y todo eso se pueden convertir para ir troceando un determinado clip no sé por entrevista no sé qué en fin lo que queramos vale pero podemos utilizarlo como marcas de entrada y salida más adelante vale bueno esto al igual que antes esto me lo arrastro aquí si quiero le digo que me lo añade al final del clip lo añade aquí bueno este clip no tiene audio vale vale bueno y así sucesivamente o sea que vamos a meter otro por poner algo para que veáis si queréis los modos de modo string y tal vamos a ponerle aquí a añadirle al final los modos string con la T de trim igual que las herramientas funcionan vamos a emplearlo aquí para que veáis funcionan como como la mayoría de los software para mi gusto es mucho más intuitivo si estoy con uno de aquí hago modo ripple si estoy aquí hago modo roll si estoy aquí hago slip y si estoy abajo hago slide fijaros que no lo he puesto porque lo tenemos puesto en grande lo tenemos aquí fijaros que en el monitor podemos ver la visualización si es slip o slide lo veremos en 4 veis slip slide y si es roll o ripple pues lógicamente vemos el clip anterior y posterior vale ahí lo tenéis algunas cosas novedosas dentro del timeline la versión 12.5 a mí particularmente me gusta como lo han hecho es que ahora incorporan rampas de velocidad rampas de velocidad vamos a ponerle con la tecla directamente podemos amplio para que veáis veis me sale aquí bueno es comando r vale para que muestre el retime y veis que viene aquí como una flechilla y tal indicando que está al 100% lo veis aquí marca 100% de velocidad pero yo aquí puedo irme a un punto determinado y decirle pues aquí añade un punto de velocidad y aquí añádame otro punto de velocidad con lo cual esto en vez de estar al 100% lo voy a poner por ejemplo al 25% veis y ahora tengo aquí amplio para que veáis una rampa de velocidad al 25% vamos a echar para acá esta de aquí yo amplio un poquito esto para que tengamos más espacio vale eh ventajas respecto a lo que teníamos antes porque esto más o menos lo teníamos antes ahora incorpora la posibilidad de tener gráficas de rampas de velocidad para verlo en modo gráfico vale podemos coger y decirle que nos muestre la curva del retime y directamente podemos ir variando la velocidad aquí incluso amplio para que veáis con la posibilidad de meter los keyframes de manera lineal o con Bézier directamente con curvas Bézier vale aquí escogemos Bézier y aquí escogemos lineal si os fijáis veis ya salieron aquí los tiradores de de los puntos Bézier y por supuestísimo ni que decir tiene pues puedo añadir nuevos keyframes vale y decirle bueno pues esto quiero que sea Bézier aquí directamente y vamos a traerlo para acá y este de aquí y también quiero que sea Bézier y este para acá bueno en fin y vamos a darle aquí vamos a ponerle a la velocidad aquí vale con lo cual bueno no sé si se verá ahí mucho pero mira ahí de la cámara lenta hacia atrás bueno en fin vale como veis lo hace además a tiempo real tampoco es hombre es ProRes lógicamente si tiramos de un archivo en RAW de cámara pues ya depende del bicho que tengamos si hacemos el el de Bézier y lo cogemos y lo ponemos para que nos lo puedas poner en cuarto en octavo en media o a full dependiendo de la máquina que tengamos vale eso va a ir en función con la máquina o siempre tenemos la opción siempre a la hora de optimizar cualquier media con Resolve de hacerle un media optimizado por defecto creo que lo ponía aquí en ProRes HQ pero vamos podemos ponerle el códex que que nos venga mejor para que el media esté optimizado y no tengamos que estar viendo la visualización a tirones vale bueno igual funciona también un poco lo de la rampa de velocidad funciona muy similar también con el audio vale vamos a ponerlo esto aquí para que veáis con el audio vamos a ampliar para que os hagáis una idea funciona de forma similar o sea yo añado puntos aquí de esto y además la onda veis se actualiza ahí a tiempo real puedo coger y visualizar amplio para que veáis también aquí visualizarlo aquí lo mismo de antes vale con las curvas Bézier si quiero Bézier solo al principio Bézier al final lineal todas esas opciones las tenemos aquí vale yo tengo un punto Bézier aquí le digo bueno pues este punto quiero que sea Bézier aquí directamente pues vale cualquiera veis tengo aquí abajo vale de los que tenga aquí puedo cogerlo y tengo Bézier con los tiradores vale de audio bien bien vamos a como veis nada que no cumpla vamos la mayoría de de las funciones de muchos editor ya os digo que es un poco mezcla de de los editores normales que que conocéis vale la posibilidad de de las rampas de velocidad eso ya lo teníamos con el Farcad Pro 7 o sea que esto esto funciona también igual a la hora de propiedad con keyframe idéntico a cómo funciona Final Cut Pro 10 bueno o Premier o lo que sea directamente con un inspector los modos de composición que queremos si lo quieres modo normal por multiplicar en fin transformar todo todo personalizado mediante keyframe como podéis ver aquí vale a la hora de ponerlo he puesto yo aquí si bueno el estabilizador lo teníamos ya de lleva ya desde desde que yo lo conozco tiene la posibilidad de tener un estabilizador ahora lo han cambiado lo han metido además de de la nube de punto le han metido tracker puntuales por punto y tal que si queremos hacer una puntualmente hacer un seguimiento de track por eso pero la estabilización lleva desde la versión si queréis lo podemos ver vamos un estabilizado normal lo vamos a ver funciona si bueno efectos tenemos la posibilidad tanto de añadirle aquí vamos a poner aquí efecto library vale los efectos que trae en preset o el openfx que en mi caso ahora mismo lo tengo recién instalado veis lo tengo vacío y puede añadirle plugin con los efectos que quiera de tipo de boris o lo que sea siempre y cuando sea lógicamente compatible con el openfx vale podemos tener cualquier plugin metido dentro del programa lo que trae por defecto bueno pues son normalmente muchos de los que conocemos transiciones de vídeo y de audio tipos de cortinilla o lo que sea bueno y la tituladora ya la tituladora una de las posibilidades que ofrece la versión 2.5 con la tituladora es que ya no lo podemos hacer solo desde el inspector escribirlo si lo podemos escribir también la tituladora desde desde el visor mismo también vale o generadores tipo barra o escala de grises o lo que sea vale a nivel de efecto lo que sí tenemos es lo que vamos a ver ahora la pestaña es otra posibilidad de efecto pero dentro de los nodos que es una de las novedades que ofrece la versión 2.12.5 vale si os parece vemos la parte de color vale bueno la parte de color es un poco el potencial gordo que tiene DaVinci Resolve lógicamente las herramientas son las normales que trae un corrector de color ahora con la versión esta nueva le han metido algunas novedades por ejemplo la posibilidad que hablaba antes contigo de el OpenFX ahora ya estos nosotros los podemos aplicar en edición si no hay otra serie de efectos nativos dentro de aquí que podemos incorporarles si queremos meterle un blur aquí pues le añadimos el blur y ya directamente tenemos el blur aquí en el vale lo veis ahí ya está haciendo todos estos efectos podemos ir añadiendo los nodos no todos funcionan en la versión gratuita voy a ver si localizó alguno la versión que yo tengo aquí instalado es la versión gratuita vale es DaVinci Resolve normal no es la estudio y creo que creo que el LensFair es la de la versión de pago vale aquí lo tengo en las anteriores las las limitaciones que tenía la versión gratuita con la de pago simplemente la teníamos activado vale bueno pues ahora ya hay una política comercial y tal lo que han hecho es que cuando le haces cualquier función que no lo tiene la versión gratuita pues te dice bueno pues ya has terminado con la versión que tiene esto quieres comprarla todavía no y te dice todas las posibilidades que tiene que más o menos es la que os acabo de decir vale renderizado reducción de ruido herramientas de hdr que ahora Enrique os explicará un poco del tema del hdr y tal distorsiones de lentes vale y algunas cosas de estereoscopía bueno más o menos todo lo que os he dicho antes os dice aquí que lo podéis tener si tenéis la versión la versión de pago vale y además os sale esto aquí yo os digo que que no hay muchas funciones el 90 y pico por ciento lo tenéis totalmente operativo dentro de programas gratuitos vale bien otra de las posibilidades que teníamos aquí dentro de las novedades era por ejemplo la pestaña color tenemos ahora la posibilidad de tener temperatura de color y tint y tinte para equilibrar entre el verde y los magenta vale no lo teníamos antes en la otra versión que más teníamos por aquí bueno lo del traje por punto lo podemos ver ahora también vamos a ver si os parece el normal y corriente para que veáis como es el traje y para que veáis como es el traje por punto vamos a ver vamos a ver vamos a tirar este de aquí mismo la va a crearme un timeline con esto vale voy a si alguna vez tenéis problemas en este caso estoy tirando de archivo RAW de cámara vale si quisierais coger y y tirar directamente y generar un medio optimizado vale lo podéis hacer directamente de la pestaña de la primera pestaña de media vale vamos a coger un un 4-2-2 normal y corriente y vamos a decirle un round vamos a ponerle aquí su luz directamente ya de black magic han añadido algunos luz más para las nuevas cámaras de black magic y tal lógicamente estoy de trabajar con con un un black magic cinema aquí está vale voy a tirar un medio optimizado un segundillo vale para que veamos el tracking y tal veis que aparece la barra de progreso del medio optimizado y bueno si le damos ahora a play pues veremos que si no me dejan ridículo lo deberíamos de ver a tiempo real vale pone que da el tiempo real lo que pasa que la gráfica mía ya no da más de si veis pone aquí a 25 vamos a ver el el tracker si os parece fijaros esto si ha cambiado la versión 12.5 tenemos la posibilidad de añadir un una nube de puntos vale o añadir puntos de manera para el tag de manera individual vale la nube de puntos es la de que siempre ahora de de ponerlo vale vamos a a coger emplear aquí para que veamos voy a ponerle a hacer un track aquí de la cara mismo imagino que algunos ya habréis visto las posibilidades del track esto no es de la versión 12.5 vale esto tenemos desde la versión tal es para que veáis la diferencia entre la nube de puntos y y el individual y podemos hacer el seguimiento de trajes lo que hace veis hace un seguimiento ahí a la cara como veis ya ha hecho el tracker vamos a hacerlo hacia atrás para que aquí 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 tenéis la gráfica del tracker que ha hecho y bueno podemos comprobar si el tracker está bien o no directamente le damos a play como veis lo ha hecho lo ha hecho bueno pues el igual que tenemos por nube de tracker también podemos por ejemplo localizar un punto en contra a ver si tenemos algo aquí voy a quitarlo de aquí voy a quitarlo de aquí a ver si hay bueno no lo he hecho nunca me voy a arriesgar pero vamos a intentar cogerle algo de a ver si está aquí todo el tiempo bueno mira vamos a intentar a ver si nos coge el punto de tracker de aquí de del palo de la chica esta vale si nos vamos aquí a tracker si os fijáis aparece un le digo que nos añada un punto de tracker el añado para analizar y lo veis ahí está haciendo el seguimiento bueno ahí se me va que es que debería un punto lógicamente el punto de que funciona como único una mano como la nube de punto del otro cuanto mayor contrastado hasta el punto de tracker mayor posibilidad tenemos de que nos haga el seguimiento en condiciones vale si se marca los puntos en grabación ya no tienes problema claro hombre entonces ya eso es de gloria bandita claro claro marcándolo con puntos como si localizamos otro punto aquí a ver si con esto no lo hace no lo hace mejor aquí bueno ahí ya parece que si lo coge bien no sé si lo estáis viendo ahora lo amplio vale para que lo veáis si os fijáis en la cruz del tracker veis por supuesto podemos coger cualquier opción del punto de tracker para añadirle un efecto si queremos poner un desenfoque de lente un lens flare en fin cualquier cosa de los nuevos efectos que tenemos dentro del visual fx podemos añadírselo simplemente añadiendolo aquí y ya está nada más por último bueno tenéis alguna duda con la pestaña de color o algo así hay otra posibilidad también dentro de los nodos se me ocurre sobre la marcha pero es que podemos agrupar nodos podemos tener nodos serie paralelos mezcladores todo este tipo de nodos pero si tenemos un chocho estos gordos ahí de nodos que no sabemos estos tenemos posibilidad de agrupar todos esos nodos y dejarlo metido dentro de un único nodo vale está tampoco para la hora de organizar todo el cotarro está bien porque así tenemos un poquito más limpio toda todo el árbol de nodos el el open la interfase puede siempre personalizar como queramos si quiero quitar los efectos los quito aquí si quiero quitar los nodos los quito aquí si quiero quitar el timeline añadir los clips el gallery para meterlo vale o sea podemos personalizarlo todo como como queramos sí 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 claro lógicamente claro claro si puedes acceder a ello es simplemente a nivel de visualización vale para que puedas para que no tengas todo el mogollón de nodo un poco como como el compone clip vamos para que nos hagamos una idea dale de final cap pro 10 con el cual componemos tenemos todos los clips nos vemos un único clip pero podemos acceder a la hora de eso para poder coger y poder editarlo vale veo si se me queda algo más de la pestaña de color que creo que no pero bueno hay una cosilla que se me ha pasado por alto un poco así abandonado de esto voy a ver si qué es la posibilidad de añadir colores a los clips vale vamos a coger imaginaros que tenemos un montaje de tela de gordo y queremos tener un visualmente más claro cuáles son las partes de las intros los puentes los totales no hay que no aguanto bueno ahora tenemos posibilidad de añadir colores a los clips dentro del timeline vale la pestaña de del iber también bueno la verdad es que ha mejora muchísimo voy a poner aquí algunas cosillas más vale para que tengamos claro vamos a poner un momentito este de quitar aquí el inspector añadirlo aquí al final voy a poner este también el final para que tengamos material a la hora de exportar vale bueno os decía que la pestaña de tenemos también la posibilidad de ver o no ver los clips ver el timeline lo han mejorado muchísimo antes era un poco follo si la exportación nos cogía los puntos de entrada y salida nos cogía toda la secuencia ahora la mejora muchísimo porque ahora fijaros nos pone está secuencia o en el rango de entrada y salida con lo cual además lo vemos o sea si estoy aquí tengo todo y si estoy aquí doy entrada y salida aquí para sólo exportar esto y veis ya él directamente me ha puesto rango de entrada y salida vale y si le pongo el timeline entero otra vez aparece todo el timeline entero con lo cual visualmente a la hora de exportar tenemos mucho más claro que lo que vamos a hacer lo han simplificado muchísimo esto en pestañas antes lo teníamos todo dentro de una y ahora han metido dentro de la pestaña de vídeo audio y archivo vale para tenerlo separado una posibilidad que me encanta es la de poder escoger vamos a ponerle aquí un clip la exportación con alfa vale podemos hacer una exportación con alfa con lo cual es de escándalo a la hora de poder trabajar y sobre todo han metido algunos presets más útiles vale y por supuesto para distintos software el final capro 10 el 7 premiere avi pro tool solo para audio para youtube para vimeo y por supuesto personalizado como queramos yo cojo unos ajuste aquí le pongo pro red 4 4 4 4 con alfa no sé que no sé cuánto lo salvo le pongo el preset y le pongo el nombre que quiera voy a saber aquí le pongo el nombre de por lo que es el preset que yo me acabo de hacer de exportación directamente lo lo podemos tener para que sea más más fácil vale una vez que lo tengamos cogido bueno es simplemente coger añadirlo a la cola de render decirle dónde lo vamos a querer vamos a meterlo aquí los coders que te ofrece también son como los plugins se pueden ir incorporando nuevos coders o no, como los plugins no no, el coder normalmente los coders que trae depende del propietario de los coders, claro por ejemplo hablábamos antes los que vengáis con Windows o que trabajáis con Windows la posibilidad de trabajar con ProRes es solamente a nivel de reproducción ¿vale? a nivel de codificación no porque es propietario de Apple el ProRes entonces a no ser que sepa que como algunos grabadores externos y tal que si permiten trabajar en en ProRes y grabar en ProRes en principio la exportación para para ProRes solamente está está limitado para los los entornos dentro de ¿vale? y y en el mundo he visto de de códec pero aquí sin comprimir y DNX HD de AVI bueno el Cineform también que eso si lo tenéis también en en Windows ¿vale? yo normalmente como trabajo es si va para master o para masterización trabajo en ProRes normalmente y si va para visualización normal a un H.264 y y ya está lo que lo que suelo hacer ¿vale? si estás en PC pues en en Navi el DNX HD es similar no lo siguiente al ProRes muy 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 similar bueno el sistema de codificación que tienen es muy parecido con lo cual el resultado que voy a tener es similar ¿vale? bueno una vez que lo hemos añadido a la cola de render bueno añadimos ponemos el render aquí y ya está ¿vale? directamente los plugins de audio tiene una cosa muy buena y es que los plugins de audio son compatibles con VST Virtual Studio Technology de Steinberg con lo cual si tenéis cualquier software de audio plataforma de audio estación de audio y tenéis con los plugins VST los plugins lo tenéis por defecto tiene plugin de audio que además funciona muy muy bien ¿vale? vamos a irnos aquí a perdón ¿de? que todo el tema de ecualización y demás ¿de audio te refieres? ¿no? sí, sí, sí mira es lo que os iba a poner mira ¿vale? aquí tenéis todo esto ya vienen por defecto si tuviéramos bueno lo típico distorsión procesador de dinámica ecualizador centro paso alto paso bajo lo normal voy a tener pero si tenemos la posibilidad de cualquier software que tengamos tipo Nuendo o cualquier otro de Cubase o lo que sea de Steinberg que sean compatibles con los plugins VST pues lo tenemos también directamente aquí dentro de Resolve ¿vale? ¿y cómo los cargamos? se cargan directamente en el momento que lo tengas es claro en el momento que que metas los plugins VST él tira el directorio de plugin VST y lo tiene ¿vale? bueno algo alguna duda o algo que me queráis comentar yo creo que ¿cuál es el flujo de trabajo para que funcione bien? o sea el equipo ¿cómo? mínimo requisito ah mira a ver esto es esto es poco como todo o sea cuanto más azúcar más dulce o sea si tenemos un más pro de estos dos últimos una papelera esta que tiene gráfica potente que tiene RAM que tiene tal y cual entonces y procesador pues hostia ahí es gloria y bendita yo por ejemplo aquí lo habéis visto que bueno va con los igualmente con el RAW he tenido que optimizarlo pues si no me va a lo mejor a 4 o 5 fotogramas por segundo con un portátil lógicamente y más con este que va a 2,5K es de la de la cinema cámara y y entonces bueno eso hay que meterlo optimizado pero yo por ejemplo con el con el IMAX que tengo el RAW me lo tira a tiempo real o el 4K no en RAW pero bueno el 4K normal de este en reproducción me lo tira también a tiempo real ¿vale? en el IMAX si lo tiráis de un ya os digo de un más pro lo que sea pues lógicamente a ti te tira ¿no? el RAW en 4K a tiempo real con el más pro yo hago un 4K todo lo que pasa es que yo todo hago un pro-red en pro-red bueno en pro-red te va como la seda ¿no? claro pro-red es que va como la seda pero si tuvierais la posibilidad de tener el RAW yo la verdad que no lo no lo he tirado creo que tengo por aquí algo en 4K pero en DNG no sé si queréis lo veo vamos por curiosidad básicamente pero bueno a la pregunta tuya es claro a ver yo tengo yo tengo 32 en el IMAX y a mí va relativamente fluido depende de tantos postores claro el procesador la gráfica de vídeo claro la gráfica a ver ellos recomiendan mira ellos te digo claro ellos recomiendan un mínimo recomendado así y tal cual y te dicen 16 de RAM mínimo o sea para que te funcione 8 pues si no menos de 8 ya 16 recomendado y después ya lo que dice Enrique o sea discos duros mientras más rápido sea el disco duro mejor si vas a un SSD pues mejor que un disco duro tradicional normal ¿no? yo recomiendo hombre porque claro está el ocio entonces ahora que trabaja con DaVinci Resolve tengo que tener un maquinón bueno pues no o tiene un maquinón y trabaja con la GPU porque la gráfica yo la mía tiene 4 GB ¿vale? y trabaja con una gráfica que tiene soltura para poder moverlo y que tiene RAM en el en el ordenador y va fluido o ¿qué hacemos? macho tiramos del cacheado de click y tiramos rende como se ha hecho toda la vida de Dios optimizamos los medias en ProRes o en DNX o lo que sea como toda la vida de Dios o sea que tenéis las mismas limitaciones que podáis tener con cualquier otro software ¿vale? o sea con la ventaja de que DaVinci Resolve hay una fundamental que no lo tiene ningún software al menos que yo sepa corregirme alguno si lo sabéis y es que siempre va a trabajar del material en nativo yo puedo trabajar con un nativo en 4K y puedo decidir verlo porque va más rápido más cómodo o porque en SD o en HD y el original está en 4K y si en cualquier momento quiero hacer la exportación en 4K me va a tirar del original no de lo que yo estaba viendo en el timeline ojo eso es importante porque no estoy limitado a transcodificar en HD en SD de un 4K no ahí hay que ser un poquito goloso con los recursos ¿por qué? porque él trabaja sobre el archivo original y lo que nos hace es mostrarnos a través de la GPU o del optimizado o de lo que le hagamos mostrarnos el archivo con la resolución que queramos ¿vale? para verlo a tiempo real pero siempre siempre va a trabajar con el original con lo cual la verdad que es una maravilla que es una bad rap Más emoción que lo que le habas